Hola, soy Ficha Roja y yo soy la Ficha Azul Hola, yo soy El Dado, ahora dime que eres tú Yo soy la Ficha Verde, la Amarilla queda atrás Y todos, todos bailamos a tu ritmo y compás Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis Es el juego de colores que cantamos para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis Es el juego que se canta para mí y para ti Estamos todos muy tristes, el Dado no quiere cantar Pues si no cantan los cinco, no podemos empezar Hacemos grandes carreras por ver quién puede ganar Pero hay que tener cuidado Porque te pueden casar Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis Es el juego de colores que cantamos para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis Es el juego que se canta para mí y para ti Si matas a un compañero Y que te puedes contar Pero si llegas primero La partida ganarás Para ahorrar mucho tiempo La barrera formarás Y hasta que no salga el seis Nadie podrá circular Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis Es el juego de colores que cantamos para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis Es el juego que se canta para mí y para ti Si llegas al casillero Metes una y metes dos Mete tres y a la cuarta Ya serás el ganador Primero ha llegado el rojo Y después llegó el azul El verde no tiene claro Y amarillo tururú Parchis, chis, chis, parchis, chis Es el juego de colores que cantamos para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis Es el juego que se canta para mí y para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis Es el juego de colores que cantamos para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis Es el juego que se canta para mí y para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis ¡Gracias!